Vamos a darle con música, música para los bailadores, mira Guaretuzo, Zermante, vamos a la banda Con una monte en el mundo, con una monte en el mundo Con mi novia, mira a mí que están tocando Oye a mí que están hablando, mira a mí que están irrespetando En tu culto me están calando Vamos a abrir con esta guaracha Cuando una monte en el mundo, con una monte en el mundo Díselo Llego mi novia, mira a mí que están tocando Llego mi niña Lili, para Pá, la banda de Santanita Ándale pues Para mi niña la chiquita, todos los chiquitones, ándale pues Yo no puedo aguantarme, siento Estas son las guarachas que le gustan a Juanucho A su chinita, toda la banda Como dice La Barranco Manía Súbele mamá Díselo Llegaron los tres hermanos, ya estamos con este momento, gracias La Barranco Manía Si vos papi la 425, ya estamos contigo, sus sedecales, todas las malvalas Si señor Vamos Vamos a hablar de él Vamos abriendo la rueda Súbele Llego el cubano Mola Venancio Dalito 990 Oscar Luisito César Villegas Chino Crazy Nix Se pasa el bus de lentine Se, pasa el bus, se llevaron mis semanas Se, pasa el bus de lentina Se, pasa el bus de la Vamos a hablar de él Vamos a hablar de él Vamos dice Vamos abriendo La Barrancomanía Ahora chingate un gran guaracha Súbenle San Loso La Barrancomanía Los cumbias locos Llegó la banda de Santa Zahuacán La banda de Zapa Zaza Súbenle Como dice, como dice Para mi hijado Brian Para mi hijo de la Zabaleta Como dice Saludo para Échame el tres Échame el tres La Barrancomanía Como dice Ahora chingate una guaracha Súbenle papá Se abre la rueda Sabroso, mira Vamos a darle La Barrancomanía Damas y caballeros Bienvenidos, bienvenidos Música Ritmo Sabor La Barrancomanía La Barrancomanía El papá El papá El papá El papá Huevones, pero rumberos César Tolís El ramada de San Pancho ¿Cómo dice? Súbenle ¿Cómo dice? La Barrancomanía La Barrancomanía Bienvenidos, bienvenidos Dirección y locución Beto Barranco Ahí está mi chucha Caliente en acción Ande lejeras Vamos Díselo sabroso Señoras y señores Bienvenidos, bienvenidos Ahí está mi canal Chiquibix Llegaron los activos De la conga La Barrancomanía Díselo Vamos a tardes Una guarachita para mi niña Muriel Murielito Ahí está mi carnal el bocho Qué bonita guaracha de antaño Para bailar